Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y ya estamos en la última ronda de este torneo Tata Steel Masters. Ya tenemos algunos resultados y vamos a verlo. Cómo estaba antes la clasificación de que empezase esta última ronda con Anis Giri medio punto sobre Jordan Van Forrest, Firuza y Karuana y también en quinto lugar Andrei Esipenko que en caso de ganar su partida y el resto perder pues podría empatar a puntos con Anis Giri y así jugar unos desempates. Tras varios resultados Esipenko ha hecho los deberes, ha ganado su partida pero se queda ya con medio punto por debajo de Van Forrest que ha ganado la partida contra Lins Grandelius y es la que os traemos. Karuana ha hecho tablas por lo tanto ya queda matemáticamente fuera del torneo y Anis Giri en caso de ganar al niño Antón, que Antón está jugando con blancas y de momento la partida está bastante igualada pues ganaría el torneo o en caso de hacer tablas a Anis Giri pues empataría de momento con Jordan Van Forrest. En la ecuación nos falta también a Liretza Firuza que de momento sigue con su partida y vamos a ver cómo van evolucionando las mismas. Van Forrest con blancas, Lins Grandelius con negras y la partida comienza con e4, c5, caballo f3, d6, d4, cxd4, entramos en una defensa siciliana abierta y tras caballo por d4, caballo f6, se ataca al peón d4 y posteriormente se juega caballo c3 con a6, entramos en la variante Neidorf y aquí se podría jugar un alfil e2, también llevarlo a c4, este alfil se podría desarrollar en la siguiente jugada también a e3 o g5, se podría jugar un f3, un f4, un a3 también por parte de las blancas e incluso un g4, multitud de jugadas que Van Forrest no hace ninguna de ellas y juega este dama de tres. Si recordáis una de las partidas que os traje de este mismo torneo hace unos días, Magnus Carlsen, la tenéis aquí arriba, ganaba con este dama de tres y tras realizar una partida contra el propio Grandelius, por lo tanto Van Forrest intentaba aplicar la misma medicina y a ver qué iba a pasar en la partida. Caballo bd7 se juega y posteriormente alfil e2, tras b5 por parte de Grandelius entramos en una nueva partida y ésta continúa con a4 caballo c5 atacando como vemos por dos veces el punto de e4 con ambos caballos y además se está atacando a la dama, ésta se retira a e3 y posteriormente se juega b4 atacando a uno de los defensores de este punto de e4 que es el caballo de b3, éste se retira a d5 y posteriormente tras la primera captura caballo c por e4 las blancas juegan a5, una jugada muy interesante que además como vemos pues podría llevar el al caballo a b6 para estar en una posición preferente. No obstante aquí Grandelius lo ve, juega caballo por d5 y posteriormente dama por e4 capturando el primer caballo atacando al segundo y la partida continúa con e6, se podría jugar un alfil b7 pero sería un error ya que aunque en la próxima jugada habría una descubierta en caso de que se quitase el caballo como vemos este alfil está sin defender, por lo tanto Grandelius juega este e6 para afianzar este caballo en el centro del tablero y defenderlo y la partida continúa con enroque en corto por parte de Van Forest alfil d7, alfil d2, alfil e7, jugadas de desarrollo, alfil f3, como vemos ya en caso de que este caballo que está clavado en este momento pues se mueva podría caer la torre ya que estaría atacada dos veces por dama y alfil y sólo defendido por la dama negra, por lo tanto la partida continúa con enroque en corto también por parte de Grandelius, dama d3 y dama b8 por parte de Grandelius, la partida continúa con c4 atacando a este caballo para que se tenga que mover y así poder ganar calidad pero como vemos ahora la próxima jugada de Grandelius es capturar al paso b por c3, b por c3, nuevamente tiene la oportunidad de adelantar este peón a c4 y por lo tanto el jugador de negras mueve su torre a 7, la partida continúa con torre fb1 atacando a la dama, como vemos ya ocupa esta torre pues la columna abierta y esta torre se tiene que retirar y lo hace a c8, la partida continúa con este c4 como comentábamos caballo f6 y si queréis aquí podéis parar el vídeo darle una vuelta y ver cuál es la combinación o la próxima jugada que le permite a Van Forest ya consolidar una ventaja importante, pues bien la jugada es caballo b6, una jugada de sacrificio en el que las negras tienen que aceptarlo, se está atacando como vemos a la torre de a7 y si ésta se retirase a 8 ya estaría atacada por el alfil de f3 pero no obstante primero podrían capturar este peón en d6 y tras alfil por d6 no irían directamente a por el alfil nuevamente con la dama y aunque las negras capturan un peón en c4 la partida podría continuar con torre b4 atacando esta torre, ésta se retiraría por ejemplo a c8 siguiendo una de las líneas y tras torre c1 pues la dama nuevamente se tiene que retirar, posteriormente se podría capturar esta torre y como vemos pues las piezas blancas tienen un desarrollo e iniciativa pues muy interesante, es por ello que Grandelius acepta el sacrificio a por b5 y la partida continúa con c por b5 y lo que han conseguido las blancas son dos peones pasados muy peligrosos como vemos aquí en la posición, no así en rojo, lo podemos poner en otro color mejor y así pues tienen bastante ataque sobre todo si jugasen ahora o les tocase jugar y pudiesen hacerlo con un b6 ya que la torre prácticamente estaría atrapada o con muchos problemas es por eso que aquí Grandelius devuelve el sacrificio y juega alfil por b5, posteriormente se juega dama por b5 y aquí en la partida se sigue con caballo d7, quizás había sido mejor un d5 para cortar la diagonal a este alfil de casillas blancas o incluso un caballo d5 siguiendo un poquito con la línea y tras los cambios por ejemplo de piezas en d5, e por d5 alfil, e3 atacando la torre, torre a6 y de alguna manera con un alfil d4 pues las negras podrían seguir jugando la partida, no obstante tendrían ligera ventaja el jugador de blancas. No se hace este caballo d5 sino que se lleva por detrás caballo d7 y la partida continúa con alfil d7, una jugada también bastante interesante por parte de Van Forest que está atacando a la dama, como vemos este alfil está defendido en dos ocasiones, la dama se tiene que retirar a d8 y posteriormente se juega a6 generando una fuerte alianza entre alfil y peón, como vemos también esta torre está atrapada, no tiene movimiento a no ser que quiera perder calidad y en la partida se juega alfil f6 atacando a la torre de a1 y continúa con alfil a5, se ataca a la dama, ésta se retira nuevamente a e8, fijaros la importancia de estos dos alfiles como las negras pues tienen todas sus casillas completamente atadas, incluso esta torre de a7 y tras retirarse la partida continúa con alfil c7, la idea es capturar este peón, a Van Forest no le importa perder la calidad, de hecho las negras aquí aprovechan para capturar la torre y posteriormente se juega torre por a1, no obstante aquí tendrían una línea incluso mejor que podrían no capturar este alfil como pasó en la partida y sino capturar este peón, esta torre está sin movimiento y siguiendo una de las líneas se podría jugar un alfil e5 y tras alfil por f8 capturando la torre habría dos maneras de capturar, el problema es que si se captura con el rey pues estarían entrando con la torre en c1 como vemos y prácticamente la partida estaría muy a favor por lo menos por parte de las blancas, en caso de capturar con la dama este alfil la secuencia podría ser la siguiente, primeramente se pierde el caballo y posteriormente tras g6 se podría jugar también un g3 y las blancas tienen aquí también una posición ganadora, no se opta por esta línea sino que se recaptura el alfil de a1 y la partida continúa con un d5 para las negras, hay que comentar que estamos en la jugada número 28 y las negras contaban solamente con 5 movimientos, 12 movimientos para llegar al control y sumarles 40 minutos, por lo tanto, o 50 minutos perdón, por lo tanto estaba en unos apuros de tiempo tremendos, Nils Grandelius, la partida tras este d5 continúa con alfil d6 atacando a esta torre que está completamente encerrada y se juega dama d8 para en caso de que las blancas no capturen pues darle un espacio a dicha torre, posteriormente se juega este torre c1 similar como habíamos visto en la línea g6 h3, ambos reyes necesitan que se les dé un aire para tener un escape y la partida continúa con este torre de 8, finalmente o de momento está salvando la torre, viene torre c7 doble ataque a este caballo tanto por torre como por dama solo defendido por la dama y aquí se juega caballo f6, posteriormente alfil e5 y en caso de que no se haga algo en esta situación las negras pueden perder la calidad ya que en caso de que las blancas capturen este caballo en f6 que solamente está defendido por la dama pues caería la torre de e8 situada en esta posición, por lo tanto tenía que tener mucho cuidado Grandelius juega este caballo e4 habilitando el control de la gran diagonal por parte del alfil de casillas negras, la partida continúa con dama en c6 y posteriormente se juega este torre f8 ya que aquí en caso de no hacer ningún movimiento parecido a este torre f8 esta torre podría entrar en c8 y ganar la partida tras las capturas pues las negras están perdidas, por lo tanto tras este dama c6 se juega este torre f8 alfil d4 atacando a la torre de a7 y aquí Grandelius decide defenderlo con la dama en b8, posteriormente se juega f3 atacando este caballo y como vemos pues no tiene una casilla buena donde ir, todas están controladas por piezas blancas incluso esta por parte del alfil o se tendría que retirar a una casilla pues que no es conveniente, por lo tanto aquí Grandelius lo que decide es capturar el peón de a6 que le está trayendo por la calle de la amargura y tras torre por a6 alfil por a6 permite de alguna manera a esta dama negra activarse, se juega dama b4 alfil e5 ya que estaba atacada este pieza, se retira a e5 manteniéndose en la gran diagonal y permite a Grandelius activarse y de qué manera se juega un dama e1 jaque, posteriormente rey h2 y caballo f2, la partida continúa con dama c3 atacando a la dama o buscando el cambio de mismas y obligando también a las negras a jugar de alguna manera este dama h1 jaque, el rey tiene escape por g3, posteriormente dama g1 para realizar este caballo h1 y dar un nuevo jaque e intentar crear problemas para las blancas pero tras esta jugada se juega torre c8, no se puede capturar ya que vendría mate directamente, el rey está atrapado y no tiene ninguna salida, por lo tanto la partida continúa con este caballo h1 jaque y el rey se retira a h4, en caso de venir el rey a g4 se meterían en un gran problema ya que tras dama por g2 jaque el rey podría venir a f4, dama g3 jaque está cubierto siempre por el caballo, el rey se retira a e3, dama f2 jaque el rey se va a d3 y tras dama f1 jaque las blancas han perdido el alfil de a6, por lo tanto de alguna manera estarían con bastantes si no problemas pues la partida se habría igualado bastante. Nos entran en esta línea ya que se juega o juega correctamente vanfores este rey h4 y posteriormente se juega dama f2 jaque, hay una persecución por parte de la dama negra hacia el rey blanco pero vanfores lo tiene todo bien calculado, tras este jaque se juega g3, g5 jaque, el rey captura en g5 sin ningún problema y vemos que este peón no puede capturar ya que está defendido por el alfil, se juega en la partida f6 jaque y aquí es donde vendría el error de la partida ya que en caso de capturar dejaría de proteger este peón, por lo tanto si llega a hacer esta jugada vanfores pues sería perdedora la jugada ya que tras dama por g3 jaque el rey se retira a h5, hay nuevo jaque en h3 y posteriormente el rey vuelve a g5, dama f5 jaque, se arrincona al rey, este tiene que en caso de venir a h6 hay mate en g6 y en caso de irse a h4 dama f4 nuevo jaque y el rey tras retirarse a h3 pues viene el mate en g2, en g3 perdón, por lo tanto tenía que estar con cuidado tras este f6 jaque retira tranquilamente este rey a h6 y es el que le va a servir para dar o para acompañar el mate con la dama, la partida continúa con f por e5 y tras dama por e5 se acaba la partida, hay un mate que es inevitable, esta torre no puede cubrirlo ya que está clavada por la acción de la torre sobre el rey y por lo tanto aquí en esta posición Grandelius abandonó, vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima partida, un saludo, chao.